En lo que acontece con esto del vertedero Duqueza, quiero felicitar, saludar a Carlos Guzmán, Santo Domingo Norte, un trabajo eficiente de primera y eso hay que valorarlo. Cuando las cosas se hacen bien hay que destacarlas y hacerlas saber. Ese vertedero en el pasado había muchas personas se habían enfermado en los alrededores, ese mal olor donde se acumulan las basuras. Hay un trabajo eficiente en conjunto, observamos en pantalla este trabajo de primera que está realizando un conjunto de hombres y mujeres. De la mano de la alcaldía, Carlos, Carlos, Carlos Guzmán, pero a esto le sumamos a Carlos Guzmán como alcalde, le sumamos la presencia del ministro del medio ambiente, Orlando Jorge Mera. Que por instrucciones del ministro Orlando Jorge Mera, John Gruyón, coordinador de la comisión que administra Duqueza, representando a medio ambiente, John Gruyón, se ha entregado en cuerpo y alma. John, John, John Gruyón. De verdad que hay que destacar y valorar este trabajo. El comisionado designado por el ministro de medio ambiente, hay que resaltar la buena designación del ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera, al designar ese gran fajador, trabajador incansable, luchador de primera al frente, del vertedero de Duqueza, por el ministerio de medio ambiente. Te saludamos y felicitamos a John, a John, a John Gruyón, de la mano de Orlando Jorge Mera, y por qué no, a Carlos Guzmán como alcalde de Santo Domingo Norte. Poniendo la casa en orden, ese vertedero se ha llevado a mucha gente. Y gracias a ese trabajo eficiente, las cosas han mejorado. No se mueva nadie. Mira, Orlando Jorge Mera, ese mío personal, se lo llevé a los Fox y de qué manera.